Hoy venimos a celebrar las victorias del Señor y venimos a confesar el poder de su salvación. Hoy venimos a celebrar las victorias del Señor. Hoy venimos a celebrar las victorias del Señor. Hoy venimos a celebrar las victorias del Señor. Y venimos a confesar el poder de su salvación. Porque grande es Dios y digno de alabar fuerte y grande es nuestro Rey. Porque grande es Dios y digno de alabar fuerte y grande es nuestro Rey. Hoy venimos a celebrar las victorias del Señor. 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 Hoy venimos a celebrar las victorias del Señor Hoy venimos a confesar el poder de su salvación Porque grande es Dios y digno de alabar Fuerte y grande es nuestro Rey Porque grande es Dios y digno de alabar Fuerte y grande es el Rey Ya he hecho libre, ya he hecho libre El poder de su sangre me he hecho libre ¡Vamos! Ya he hecho libre, ya he hecho libre Poderoso es Jesús Ya he hecho libre, ya he hecho libre El poder de su sangre me he hecho libre Ya he hecho libre, ya he hecho libre Poderoso es Jesús Ya he hecho libre, ya he hecho libre El poder de su sangre me he hecho libre Ya he hecho libre, ya he hecho libre Poderoso es Jesús Ya he hecho libre, ya he hecho libre El poder de su sangre me he hecho libre Que ha hecho libre, que ha hecho libre, poderoso Jesús ¡Jesús!